Hoy día nos encontramos en la calle nuevamente luchando por la libertad de nuestra compañera Alejandra Figueroa que fue ayer detenida ilegalmente porque no tenía ninguna orden a lo cual ella sigue en calidad de arrestada en la comisaría de la mujer por usurpación de tierra que es todo lo que los medios sacan y lo que la justicia pone. Para que quede claro que es una toma de tierra que la compañera fue a apoyar a más de 20 familias que mayormente eran mujeres y fueron inmediatamente a reprimirla de esa manera. Nuestra compañera está golpeada de la comisaría de la mujer y bueno ahora va a ser indagada por la fiscal Jessica Miranda que le exigimos la libertad inmediata de nuestra compañera. Ella fue a apoyar esta toma de terrenos pero no fue a usurpar. Totalmente, la compañera la llamaron para que la apoye a toda esta familia que con el ajuste terrible que estamos la gente, las familias mayormente que son mujeres con niñas no tienen acceso para alquilar, no tienen una tierra, incluso ya se había hecho una campia donde el ministro de vivienda se había comprometido a solucionar y bueno por el momento nunca tuvo solución la gente, entonces la gente había tomado la decisión de hacer una toma de tierra ahí a donde fue nuestra compañera que luchar por nuestro derecho no es un delito, que quede claro.